¿Cuáles son los allanamientos de la Unidad Regional? Se realizaron 5 allanamientos en total por parte de la Brigada de Investigaciones de esta Unidad Regional. Todos los allanamientos fueron en viviendas de zona sur, en calle Saavedra, Urquiza, Juan B. Justo y dos en calle Ecuador. Se logra detener a un joven de 25 años y también se logró el secuestro de cosas que interesaban en la causa. Este joven había participado del hecho de robo calificado del día domingo en Bolivia, Saavedra, donde fue denunciado este hecho por Marcelo Burgos, de 40 años, quien se hallaba en su vivienda junto a su sobrino, cuando fueron sorprendidos por un grupo de personas que ingresaron a la misma, agredieron físicamente a los moradores y sustrajeron dinero en efectivo y prendas de vestir. Bueno, en el día de ayer, luego de estos allanamientos, esta persona de 25 años quedó detenido. También cuenta con frondosos antecedentes por delitos contra la propiedad. ¿Esta persona había sido identificada por Burgos? ¿De esa manera llega a su detención? Exactamente, sí. Debido a los aportes que pudo dar la víctima, se logran realizar en el día de ayer en los distintos allanamientos en la zona sur y la detención de esta persona que había ingresado a la vivienda de Burgos. ¿Se puede conocer la identidad de este joven de 21 años? No, no se dan a conocer debido a que se está investigando. ¡Gracias!